No le digas que el letrán eres mejor, que nunca sentiste lo que sientes hoy No le digas que teniste a terminar, que solo con él llegues al final Que en el tiempo que estuviste conmigo, no fui bueno como mentir pedido No le mientas más, que tiene que saber, que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Volver pasar el día y acelerar el sol, tanto nos mojamos en respiración No le mientas más, conmigo me gustó ¿Con quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toquen tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar que besen tus mejores paredes? ¿A enseñarle como a mí, como hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora, tu cuerpo después de cambiarte? ¿Cómo me gusta a mí, como me gusta a mí? ¿A quién vas a vivir? ¿A quién vas a buscar que te guste? ¿A quién vas a vivir? ¿A quién vas a dormir? Y ahora, si va todo, no puedo volver Mi gran amor, mi vida eras Me duele ver como te entregas a cualquiera Eras una ladrona y es mi amor lo que te llevas Mi vida, yo tengo el corazón herido Por haberte amado tanto Y me duele hasta la vida De lo mucho que te extraño Mi vida, yo tengo el corazón herido Por haberte amado tanto Y me duele hasta la vida De lo mucho que te extraño Tú no sabes lo que duele Cuando pasas a mi lado Yo me muero aquí de frío Y a ti te abrigan otros brazos Mi gran amor, mi vida eras Me duele ver como te entregas a cualquiera Eras una ladrona y es mi amor lo que te llevas Mi gran amor, mi vida eras Me duele ver como te entregas a cualquiera Eras una ladrona y es mi amor lo que te llevas Y me duele ver como te entregas Y me duele ver como te entregas a cualquiera Y me duele ver como te entregas a cualquiera Y me duele ver como te entregas a cualquiera Música Ay, bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra errona y vela Con esa mirada un nivela Que se levante la joyera Que se levante la joyera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Música Con una negra errona y vela Que se levante la joyera Que se levante la joyera Con una negra errona y vela Con una negra errona y vela Que se levante la joyera Que se levante la joyera Música Perdona si pregunto por como te encuentras Pero no han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Es como la loca, loca, loca Comenten que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Solo una amiga está a tu lado No llores mami, niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que rían Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que fallan Amores que rían Amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan, amores que falcan Deja de llorar y te saque algún día un niño te dará Toda una fantasía es mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar y sécate esa lágrima y yo de cristal Y el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía es fantasía Que no lo mismo es en el espejo, que te siento lejos, que muero por dentro Que escucho el silencio, que la lluvia dice Deja de partir, que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje, que el negocio es bueno Si ese era mi sueño y el carro que tengo Correa más de mil Que me arrepiento de ser aguafiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa Para sentir que vuelva a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a ascender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la casa Para esperar a ver si tú regresas Voy a olvidarme de mí Yo puedo hacerte feliz No quedaremos aquí Voy a olvidarme de mí Sufréame, olvídame Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate Que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído Ya con esa me despido Porfa, mejor no me llames No te quiero ni de amigo Tervo Tarde, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Ese chiste ya no me hace gracia Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Perdonarte ¿Para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde bebé Tanto que te lo avisé Pero no te hiciste huir Y ya el avión se te fue Ay, se te fue ¿Cómo te va con él? Qué linda esa foto, conozco ese bar Donde estuvimos hace siete días Y reíamos bailando el bar Como una persona puede cambiar tanto Al menos de un compás De llorar borrachos Y de si te amo a ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Y en una disculpa A ver si una de ellas Y ando en vez de frente puedo contestar Porque había dos vasos de la mesa de noche Si yo ni siquiera dormía en la casa anoche Es evidente se te nota en la piel Tiene rostros de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama la suya Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto el porqué Sí, sí, sí Desde la casa de la cú, 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 cumbia Luana Cuando te veo con ella queriendo la foto con el juez de bar Donde estuvimos hace siete días y reíamos bailando en bar Como una persona puede cambiar tanto menos que un compás Y de llorar borrachos y decirte amo a ni siquiera hablar Tengo mil preguntas y una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente puedes contestar Porque había dos datos en la mesa de noche Si yo ni siquiera dormía en la casa anoche Es evidente, se te nota en la piel, tienes rastros de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste ser mi cama, la suya Es evidente que me cuesta creer, disfrutando el porqué Tengo marcado en el pecho Todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir No, no, soy una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente, mi ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Sosorrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tus tristezas Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo Que me acompaña de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Sosorrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y este tonto corazón No me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero con tus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Me dice como él no hay otro Me llena de recuerdos locos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero con tus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle que sigo enamorada Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que no hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero con tus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle que sigo enamorada No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que sigo enamorada Estás escuchando a DJ Julio González ¿Se suena? Sí, papá Ahora lo bailas con Megaya Quiero ver tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero ver tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer pardal, mujer sensual Mujer pardal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Desde Zona Norte Para todo el país y todo el mundo ¡Cumbia! Morena Sé que te estoy haciendo daño Estás matándote de pena Ay, morena Pero es que sigo encadenado A ese recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no No puedo olvidarla Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No puedo olvidarla Ay Morena Bajo tu abrigo yo buscaba Olvidarme de su cariño Ay Morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla No, no No puedo olvidarla Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no Ay Dice Es que no puedo olvidarla No voy a olvidarla No quiero olvidarla No pienso olvidarla No, no Y para que te lastimo No tiene sentido Buscá otro cariño No solo te rompo el corazón Por más que busco solución Por más que busco solución Y es que no puedo olvidarla No voy a olvidarla No quiero olvidarla No pienso olvidarla Y para que te lastimo No tiene sentido Busca otro cariño Yo solo te rompo el corazón Y que explote bebé Sigue dentro, muy dentro de ti Y no lo puedo remediar Sigue dentro, no quiero estar aquí Es que ya no puedo olvidarla Es que no puedo olvidarla No voy a olvidarla No quiero olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Por ella Y para que te lastimo No tiene sentido Busca otro cariño Yo solo te rompo el corazón Y es que no puedo olvidarla No voy a olvidarla No quiero olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Por ella Y para que te lastimo No tiene sentido Busca otro cariño Yo solo te rompo el corazón Por ella Estás escuchando a DJ Julio González